Hola a todos, soy Gusti y tú no sé qué eres, pero bueno, me da igual, estamos aquí con Oscar Flu Tengo sueño No me jodas, ¿eh, Oscar? Es que estoy cuando me obligaba a este juego, tío Y yo, claro, tú no Bueno, que si te va Venga, ponte como jugado ¡Coño! Que no te has metido Ah, ahí, ahí, ahí Bueno, yo voy a ser el que si no ha dejado nunca Se nos ve bien, ¿no, cámara? Yo el Dorm, que me gusta la mar... no, no, no Iba a decir que me gusta la mar... iba a decir que me gusta la maría, pero no Spons, Bob, Squirt, Spons, Bob, Squirt ¿Y qué me suena esa, no? La boja ¿Para qué te gusta la maría y me acuerdo? Iba a decir que me gusta la maría, pero no me gusta la maría ¿Verdad, Patrick? ¿Para mí? ¿Para el chico? ¡Eh! A ver, bueno, 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 yo voy a ser el chico, ¿vale? No voy a buscar la maría Vale De la B se chuta De la B se pasa, que te lo he dicho Y de la B se chuta No, no se chuta Pero es que no se chutar, tío Esto va para el enfado de la semana que hemos hecho De la B se chuta Es que no se ha decidido esto, tío No me sale ¡Oh! ¡Corderaco! ¡Corderaco lo que casi te marcas en propia! ¡Pero si lo has sacado tú, tu puta! Tranquil Lo has sacado tú ¿En serio? ¡Custos, verdad! ¡No! 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 ¡Me cago en el puto caco este, lo que sea este! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Quieto, que no estoy yo como... que no estoy yo como jugador, racista! Ah, ¿en serio? Yo no soy racista, eh, cuidado. Lo es. ¿Qué dices? ¡Mira dónde estoy! ¡Este es racista! ¡Ah, no! ¡Ustedes también! ¡Este es racista porque odia a los que tienen pene! ¡Ja, ja! ¿Y a ti te odias? No. No, le estoy diciendo a este. ¡Entonces no tiene pene! ¡Que si tengo pene! ¡Este es el que odia a los pene! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Coño! ¡No vale! ¡Oh! ¡Porteraco, tío! ¡Qué mierda, porteraco! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡No, mierda! ¡El puto negro este! ¡Oh! ¡Está sacando el malito cornet! ¡Ay! ¡Black cornet! ¡Ay! ¡Muy ya! ¿Qué pasa? ¡Ya la tengo! ¡Es una mierda este juego! ¡Es una puta mierda! ¡Sí! ¡Para ti lo será! ¿En serio? ¿Y la leopelícula? ¡Ja, ja, ja! ¡No haces seguro, eh! ¡Ja, ja! ¡Eso sí, no! ¡Joder! ¡El puto! ¡Ese juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso queda en azul de mi color favorito! ¡Pero esta vez no! ¡Aaah! ¡Maricón, tío! ¡Que me gusta! ¡Maricón! ¡Es mi jugador! ¡Eh! 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 ¡A que coja una carta de Bob Esponja! ¡Que diga el culo con ella! ¡No lo sé! ¡Lo digo por el amarillo! ¿Que te gusta? ¡No! ¡Me gusta el naranja! ¡Eh! ¡Mi color favorito! ¡Mi color favorito es el naranja, eh, tío! ¡Pfff! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fabrigas! ¡No! ¡Furmura! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Portera! ¡Contigo! ¡Un punto de mierda, chaval! ¡Ahora me doy la garganta! ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos matan! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me matan! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez me he salido en un naranja, tío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es que lo quería ver, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que nos matan! ¡Tío! ¡Te estoy jodiendo, eh! ¡Te estoy poniendo aposta! Porque mira, ya te lo he quitado. Y estoy dando que no sabe pasar el balón. ¿No sabe pasar el puto balón o qué? Menudo de retrasos tiene esto. ¡Tú sigue corriendo! ¡Esto va con retraso! Tomás, cállate. Que no soy Tomás. ¡Esto va con retraso! ¡Esto va con retraso! Anda, ya tienes solo un combo. Es que apaga la mierda esta, eh. Mierda no, que la tienes tú también. Pues te apagamos a ti a ostias, eh. Eso, eh. Igual te gusta menos. Mira, solo tengo el 30% de mierda. 30% de la puta por si... ¡No! ¿Pero qué haces? No la apagues, eh. ¿Qué coño me está haciendo? ¡Me pago en el gitano este! ¡Cállate la boca! ¡No quiero cañarte la boca! ¿Cómo se nota el áspero? ¡Calla, tío! Eso en Youtube no lo digas. El aspersor, de hecho. Vaya. ¡Aspersor! ¡Ey! Se llama como yo, tío. ¿Sabes lo que es un aspersor? No. ¿Un ascensor? ¡Coño, un aspersor! ¡Eso que echábamos! Ah. Pero, en esto juego había, tío. Primera parte hecha. ¡Joder! Vaya mierda de juego, ¿no? Sacas tú ahora. A ver, va. A ver, va. A ver, va. A ver, va. Continúa. Es que le han pasado un mensaje al tío este. La mierda. Tío, que posse de tu cul. Pero, ¿cómo es el imputo para eso? Pero, Costa, no te atreves a hacer eso nunca más. Ah, quedó por ma... Ah, no. Es mío. ¡Joder! ¡La madre que le ha empateado el juego! Si no has hecho nada malo. Ni siquiera te he marcado. Uy, madre que le ha empateado el juego. Ah, es para que me empate el último minuto y te diga yo. ¡Me cago en la puta! ¡Que los matas! ¿Que me matas? Me matan, tío. Me voy a morir. Hago este vídeo y me voy a morir de sida. ¡Joder! Pero si le he pulsado... ¿Qué haces pasando, puto malica? Vamos a tirar. Vamos a tirar. ¿Dónde está? Concha de la madre, boluda. Ole. Pero, ¿qué coño? Pero, ¿por qué te has hecho? ¡Pero, esto es imposible! ¡Ole, no te digas! ¿Cómo no me vas a reír? Tomás, no te digas. Es que eres muy tonto, macho. Y tú eres muy retrasado. Ya teníamos algo en común. ¡Au, tío! Un rabo, has dicho. ¡Joder! ¡Mierda! Fuera del juego, joder. Ya tuvo que tener la aparición. ¡Costa! ¡Mierda! Vamos a cerrar la puerta. Costa, Costa. ¡Le, le, 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 le! ¡Cállate! ¡Le, le, 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 le! ¡Joder! ¡Joder! Estoy en la mierda, tío. Este juego es en la mierda. Este juego es en la mierda. Este juego es en la mierda. Es en la verga. ¡Pelotudo! Y... Y... Pero... ¡No! Vale, no ha salido. Pero me llevo yo el balón, que es peor. ¡Mira, Costa! ¡Mira, Costa! ¡La salvación! ¡Mira cómo le recorta! ¡Fabrigas! ¡Hijoputa! Pero... ¿Esto de los chupadores son retrasados? ¿O qué? Es que era María mala suerte, tío. ¿Y para qué te lo pides? No lo sé. ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, le! ¿Eh? Sí. No. Tiraco, tiraco. ¡Que te calles ya! ¡Que te calles ya! ¿Esta parte qué hacemos con este botón? Se aguante. ¡Aaah! Es que tío, el botero, tío. Se aguante. Es el grito de sufrir. ¡Jajajaja! ¡Oscar! ¡El Pau de la Alemana! ¡Jajajaja! ¿Eres a la ardilla? ¡Joder! Por favor. ¡Joder! Quiero quedarse un cero. No, un cero. Nada más. Sí, a que me ponga serio y te marco un gol. No. No, tío, no. No metes ediciones. ¡No! ¡No fui yo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Aquí apoco la cámara! ¡No! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Joder! Este vídeo va a ser muy gracioso. Ya te digo. Hay que darle like. Claro. Se nos ve, ¿no? 8 minutos quedan. Venga. Quiero marcar solo uno, eh. Para sentirme valorado. ¡Cállate! Como has dicho, que quieres... Mírale. ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! ¡Qué épico, tío! Es que mira. Yo le he dicho. Óscar, míralo. No te muevas mucho. ¡Coge la silla! ¡Namás en petar! Que no, que no, que no. Que ha sido buenísima, que ha sido buena. Ha sido la hostia. Esto para Youtube queda... Y no le marco, tío. ¡Hala! Ha sido buena, ha sido buena. Tío, así... No, pero el vídeo... ¡A ver! Tío, tío, tío.